al pedia llevo capturadas 5 vamos a capturar otras 5 para que me den ese plus venga va pollitos pollitos también toma pollito tomo pollito que me den bien de experiencia vamos ahí level 10 eso ya me va gustando más ven aquí ven pingú me toco los cojones eh tú toma toma no mierda le da un golpe de más perdón ahí tengo que subir ahí arriba al santuario que me dejé cosas cuántos polluelos de estos llevo ahora me lo pondrá 1 2 y pa' ti a esto me lo hago fácil el buen extra de experiencia a ver tú ven 1 2 patete 1 2 y lo mate por bruto a ver el pingüino creo que ni lo he llegado a pillar todavía porque es un escurridizo el cabrón eh gusta ocultarse a ver tú 2 pum 1 más un polluelo más y me van a dar experiencia a muerte como por ejemplo este míralo en aquí me 1 2 ala y me dan un plus de experiencia cuánto ha sido el plus no lo he visto 137 anda a ver la tete en aquí la tb dinosón tengo siete bolas en level 14 me quedo con su puta madre cuál tengo ya más level a los tengo a todos al mismo level vale equípate esto te lo quiero pillar a madado espera dale dale joder te mete paliza eh uff vuelve Dinosom Una vez monta en cólera es imposible apaciguarlo Y sus llamas arrasan con todo De hecho la expresión pisarle la cola a un dinosaur Significa hacer enfadar a alguien Muy bien, muy bien Muy bien, very good Fandango y olé Una, dos ¿Le doy otra? No, no tenía que haberle dado otra Mira, ¿ves como no tengo el pingüino? Pixie, Pucrates, Depreso Rusoar Teleray Tocotoco Eggdirdier Este mola, eh Nightwing Lispank Oscuridad Hielo Dragón Ah, que es tipo dragón Planta Dragón Oscuridad Mamores Como mola ese bicho Tú, ven Uno Dos Lo he reventado No pasa nada Lo que me ha jodido es gastar esa bola ahí a lo tocto Pero bueno A ver Ovejita, a ver Te doy otro Ven No te escaparás, ¿no? Ven Hola Van siete ¿No? Sí, porque tenía cinco Van siete Sí, 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 sí Hola ¿Por qué ha esquivado esa esfera, tío? Una la esquiva y la otra no ¡Hola! Hola Qué valiente Es un valiente Que flipas Tú te vas a llamar Lo pilláis, ¿no? Supongo Tú te vas a llamar Así ¿Cómo llamamos a este? Es un lagarto, ¿no? Está Fácil Pancho Bien Oh Oh Cofre Cofre Y lore ¿No? Sí Vale, una más Mega esfera Pero esa no la quiero gastar Esa no la voy a gastar Ni de fucking conios Aquí empezó todo Bueno, empezó Tampoco hace tanto Lo he dicho un poco dramático, la verdad Pero tampoco hace tanto que empezó De hecho, no me recorrí esto Porque me creía que te daba Era como otro camino No sé si me explico Por eso no me recorrí esta movida Anda, mira, un cofre, ¿ves? Cómo hay cosas Esfera pal por dos Vale ¿Algo más por ahí? No lo sé Mira, más lore, ¿ves? Y al lore este Creo que te da experiencia también Vale ¿Por dónde me tiro? Ah, por aquí puedo avanzar Vale, por aquí Uy Que me caigo Flipao O sea, la ala delta, ¿eh? Viene bien tenerlo Bueno, la ala delta El paracaídas Este raro Como lo queráis llamar No hay nada por aquí escondido Joder Joder Qué sospechoso, ¿eh? Anda Otro cofre Pan Espíritu de pal pequeño Tal Vale Puedo capturar un gatete La otra me la guardo para la oveja Tengo que capturar otros ocho gatos Seguro que por ahí hay pelotitas de esas O tal Pero claro A ver Ovejita ¿Te quieres venir conmigo? Si quieres Anda, una cueva Ala Y experiencia El multiplicador Bien Sí, señor Y para allá habrá cosas Aunque No tiene pinta, ¿eh? Fíjate todo el trozo negro De aquí que queda No parece que haya nada Por ahí, ¿eh? Eso Que igual desde aquí no se ve Bueno, allí A ver Mira lo que hay allí, ¿eh? Cuidado Es bolita verde A por ella Dame estatuilla Bolita no es Es una estatua Pero no sé por qué Le empecé a llamar Bolitas verdes Si hubiese una bolita Me llevaba un gato De estos Otro más Quiero decir Pero no tiene pinta, ¿eh? ¡Ojo! A ver tú Espérate Moneda Espíritu de pal Y pan Joder Dame una pelotita, hombre Coño Mira lo que hay arriba Espérate A pillarlo He dejado al lobo fuera Ven, anda, ven No te estreses Huevo común Y algo No va a salir mucha cosa de ahí, ¿eh? ¡Hala! ¿Habéis visto al gato? ¿Qué hace borracho? Oye, ¿qué nivel soy? Hemos dicho nivel 11, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Cuidado Ataque Súbete un punto de ataque Y un punto de carga Es que la carga ¿Podré subirme ahí? Lo intento Bueno, sí que voy a poder, ¿verdad? Si yo hago aquí así Lo malo Es que no veo nada Sal tú Dame un poco de visión Por lo menos Para empezar Aquí hay casa Ahí hay buen zorrete Buen zorrete ¡Ojo, eh! Tremenda vistaca Desde aquí ¡Flipa! ¡No llego ahí! ¡Vamos! ¡No! ¡Quieta, quieta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta ahí! ¡Puto amo! Y el que diga lo contrario Miente Mira Mira lo que hay Bueno Una más Estoy en la parte más alta La del juego ¡Ah, no! ¡Hala! ¡Uy! ¡Qué buena manera de escalar, ¿no, compañero? ¡Joder! No parece que haya nada más aquí, ¿eh? ¡Joder! Pues casi que te digo Que hubiese preferido Un cofre de esos guapos ¡A la estatuilla esta! ¡Oh! ¡Pero qué sirve! ¡Bien, bien! ¡Buenos bichos! ¡Buenos bichos! ¡A ver! ¡Oh! Pincho de chiquipi Kebab de lambal ¡Kebab! ¿Qué cojones? ¿Qué dices? Adelante, tú Trabaja Y el zorrete este No hace nada más Que sea de fuego, ¿no? O sea, que no sea de fuego Quiero decir ¿Y esto cómo va? A ver ¿Pero tengo que tener un hueco O no hace falta? Tengo que tener un hueco En el inventario Espérate, espérate Esto Y me da un Nox De nivel 1 No hacía falta Ah, vale ¡Oh, qué decepción! ¿Qué quieres que te diga? ¡Oh! ¿Y tú qué haces aquí? Me estás provocando, ¿eh? Espérate Que voy a coger las bolas Me estás provocando, ¿eh? Y Ya Pero si esa bola La he tirado ¡Hala! Nuevo registro A veces se pierde De tal modo En sus propios pensamientos Que es incapaz De pegar, ojo Cojito Ergo zoom ¿Eh? Espérate ¿Qué iba a hacer yo? Oh, oh, oh La trituradora Que la vamos a poner ¿Dónde? Aquí Al lado de Toda la parafernalia Esta ¡Oh! ¡Hala! Trabajen Cabrones ¡Ay! ¿Qué te pasa? Está deprimido Se llama depreso ¡Qué lástima! Bien, bien Buen curro Buen curro Me gusta Os veo bien ¡Hala! Finalizado Escoger receta Pibra Y paladium ¡Ay! Te pide Pibra Puedo hacer paladium De este Vale Pero 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 Espérate Tú ya que estás aquí Ven A este Este no lo tengo Este pal Logro 20 Pals Ese pal Torba No sé qué Misiones actuales Pero me tapa la descripción del bicho Bueno, está bien Mejora de la base Podemos meter hasta 7 pals Vale Construir baños termales Horno primitivo Y plantación de vallas Dos Me cago en su puta madre Vamos a buscar pingüinos Y si por el camino Pillo alguna Algún gato También Para el plus Este de tal ¡Quiero a Manfred! ¡Quiero a Manfred! ¿Serás mío algún día, Manfred? Que lo sepas Modocito Que lo sepas Grandullón ¡Mira! ¡No! Espérate Y ahora ¡Pum! ¡Hala! Registrado Toma Mira Fluido de pal Por capturarlo También te lo dan ¡Coño! ¡Hala! Tira para adentro ¡Coño! ¡Oh! Tú no te vas a escapar Más veces ya Espérate Espérate No A ver Pensemos Tú Haz algo Que no has peleado todavía ¡Adiós! Menudo viaje Menudo viaje La ha pegado Y a mí Vamos Píllalo Tú puedes Píllalo Me cago en Ahora sí ¿No? No Lo ha matado Me cago en la madre Que lo parió Atrápalo 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 Vamos Eid Ven Venga Atrápalo No te hagas el remolón Bien Cojones Acostado Vuelve Anda Hostias Y yo otro Lo intento Tú Sal Ataca Guau No Vuelve Venga Píllalo 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 Bien Ala Y no tengo bolas Madre mía Como vuelan las bolas Pues nada Volvamos Tengo seis camas Voy a tener que hacer otra Ala Curren Vamos A currar Estratega De la fortaleza Hostia Voy a poner a este Ala A pillar madera Tú Tira Ahí Ahí Muy bien Qué majo Redistribuir el equipo Pero es que a este no lo puedo poner Porque es nivel 14 A este sí Pues tú te vienes Al equipo Así Vamos a Pillar energía Para que me dure un poco más El Tombat Es bueno con esto Pillando piedra Debería sacar a Tombat También Debería dejarlo aquí dentro Espérate Tombat Vas a sumarte A cambio de Este Ahí Y te vas a picar piedra ¿Sí? ¿Vas a picar piedra? Claro que sí Hombre Claro que sí Coño Tengo que ampliar base Me guste o no A ver Desmontar Hay que hacerlo así No me quedan más huevos Y esto lo voy a tener que desmontar también Ahora montaré dos Así Vale Y ahora Pared Pared Y pared Vale Y ahora Me voy a tomar Una cervecita Ahora Ponemos Así de lado mejor Uno ahí Yo creo Ahí Ahí te he visto Pillando madera Me gusta Tengo que hacer más de estos ¿Eh? Voy a necesitar cofre Pero vamos Es que no tengo madera Es que no tengo Heid al horno A la trabaja Ojo Que vienen los Tomomokos Esto Cuidado Cuidado A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Allá arriba ¿Pero qué van a bajar? ¿Por aquí? Quiero capturar uno ¿Eh? Me gustaría capturar uno Las estatuas Es para mejorar Los pal de tu cinturón Vida Ataque Defensa Y velocidad Ya De momento Me estoy mejorando A mí mismo Ven Hombre Pero ¿Por qué lo sacas? ¿Qué hacen los Tokomokos? Esto ¿De dónde han salido? ¿Vienen o no vienen? No sé si van a venir ¿Eh? Hombre Están rodeando Déjalos Déjalos A ver si puedo capturar uno Os busco yo ¿Eh? No tío La costumbre de Valheim Le doy a la rueda La ha rozado la cresta ¿Eh? La ha rozado la cresta Voy yo a vuestra búsqueda Porque si no Lo único que ahora no veo No veo un cagao Tienen por aquí Los Mokotokos Estos Cada vez le pongo Un nombre diferente Ay No tengo Fuck No tengo flechas Ataca a los Mokotokos Ven aquí Tú ven No Tocotoco Pillao Un pal terrorífico Que pone huevos explosivos Por lo general Usa sus huevos Como armas Ah Él también puede explotar Se auto inmola A ver si lo pillo Tiene pinta que sí Bien Mokotoko Bravo Sif Vámonos ¿Y esto qué puedo hacer? Palladium O sea Yo meto aquí Piedra Y me da Palladium Pero ahora mismo No me interesa ¿No? Oye ¿Y este hace algo Si lo suelto aquí en casa? Vuelve tú O no hace nada ¿Qué vas a hacer? A ver Ay que mono Mira como me mira Ay que lástima Bueno si no trabajas Vuelve Tú haz algo Que tú haces algo ¿No? Algo vas a hacer Ah bueno Por lo menos Venga va Déjale que guarde cosas A ver Vamos a poner Dos de estos Mira Uno Aquí Y otro Aquí al ladito Pegao 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 Pegaito Ala Curren Cabrones Horno primitivo Y baños Termales A ver El horno Ya lo puedo Aprender Ah si Arco de tres flechas De una Horno primitivo Esto que es Pendientes de plumas Protegen a su portador De las heridas mortales En la cabeza Necesitarás una mesa De trabajo primitiva ¿Qué hago con esto? Me lo aprendo Trampas Clavos Clavos Dame clavos No sé Hacha de metal Oh Qué buena pinta Pico de metal Mesa de trabajo De calidad Oh Subfusil de Lichmunk Esto me lo voy a aprender Pero por las jajas Portón de madera Que los pal de gran tamaño Pueden atravesar Ajá No sé hasta qué punto Es tan importante Armadura de pelaje Esta tiene buena pinta Eh Debo decir Voy a aprender Este Mesa de curandero Esta también tiene buena pinta Venga Vale De acuerdo La montura Venga Vale El rifle de asalto Venga De acuerdo Cosa pequeña Llena de comida En lo que es un espacio De comida automática La comida del espacio Se consumir Ah Mira 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 Pistola de agarre Cápsula de concentrado Pal Muchas paranoias Ya eh Para mi cuerpo Horno primitivo Necesito más madera Mesa de trabajo de calidad Lingote de metal Claro Se hace con el horno Eh Vale Pues pillemos madera Yo que sé Espérate Vamos a guardar cosas Hombre Si puedo dejar esto Que lo vayan construyendo ¿Dónde haría yo el horno este? ¿Lo hago dentro de casa O lo hago fuera? Yo creo que fuera ¿No? Para que lo estén alimentando Vamos a hacerlo por este lado Por ejemplo Tomba Te está algazaneando Pues como le meta una hostia Verás lo que va a algazanear Ahí Ahí Hazte el horno Hazte el Ahí Ahí Os he visto Rápido Coño Claro que sí Joder A ver ¿Qué puedo hacer yo aquí? Carbón vegetal Y lingotes de metal ¿Cuántos puedo hacer? Siete Sí Déjalos Que se vayan haciendo Tú Trabaja Vamos Haz cosas Ojo lingotes Ojo ahí Mosilla Tierra Puto amo Tú Vamos Hostia Estaba trabajando La madre que lo parió Penazo la dao ¿No? A ver si me va a seguir Si en verdad Se va a venir detrás mía Creo que no hace falta Ni que le va a hacer vida Bueno sí Un golpecito Por lo menos sí Nivel 13 Pues agárramelo A ver si me crece ¡Guas! Golpecito Y toma Lo pilla de sobra ¿No? 69 El boss ¿Qué boss? ¿Ya me he cargado un boss? ¡Hala! Cuatro más Toma hostia Toma otra Por si te has quedado con hambre Ahí Es que quiero hacer esto para A subir de level Mira, mira Viene a por mí Hola Toma hombre Me vas a dar buena experiencia Gracias Dos más Ven, ven, ven No huyas Ven Ven Ven, hombre Ven Te voy a por ti A tomar por culo No sé Pero me mola el diseño ¡Míralo! ¡Qué majo! ¿Puedo caer yo aquí también? A ver tú Amigo Me mola este bicho también Pero ¿por qué va dando saltos? ¿Salta la par que yo? ¡No! ¡Que salta la par que yo! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! Eso lo hacen todos A ver Vuelve ¡Ah! Lo hacen todos ¡Cómo mola! Tú, tú no huyas No huyas Ven Ven, hombre Ven Ven No te voy a hacer nada ¡Him! ¿Ha pasado? ¿Por qué ese golpe? ¡Hala! ¡Experiencia! ¡Vara! 276 Bueno Y ya, aunque yo capture otro Por ejemplo, a esta ¡Ah! ¡Es por llevar a este colega! ¡Hago daño de oscuridad! No me da ningún plus, ¿no? No No me da ningún plus ni nada ¿Qué me va a dar? Se van todos huyendo de mí ¡Ataca a este! ¡Ataca a este! No, no ataques nada Vuelve, anda Porque te estoy viendo que la vas a liar Vale, vale Ven Pillao de sobra, ¿no? Bien ¡Ay! ¡He subido al nivel 14 ya! Bueno, 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 bueno Poca broma, ¿eh? Cuidado Tú, ven Ya que estamos Te pillo a ti también Ven Uy ¡Hala! Como mola Este bicho es inútil en la base Por lo que estoy viendo, ¿no? Se queda mirándote ¡Míralo, qué mono! A ver si puedo pillar a estos dos Si puedo, pues mejor Vale, vale Uy Le llego a dar un crítico y lo mato, ¿eh? Pillao De sobra Y estos también Todos Todos a por mí Ven No sé por qué Ha rebotado Esa bola No lo sé Tengo ni puta idea Buah, llevo dos de estos Y zorretes Llevaré tres o cuatro No me he fijado ¡Pengüineto! Ven aquí, ven ¡Ven! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Hostia! Atácame ahora Atácame ahora Que está este por medio ¡Venga! Bien, muy bien Muy bien Mátalo ¡Ah! Toma por culo ¡Ja, ja, ja, ja! A por mí no vienen, ¿no? Vale ¿Me ha dejado aquí algo? ¿Fluido de este o algo? ¡Gracias! ¡Grande! Algún día serás de mi equipo ¡Grande, mamut! ¿Puedo mejorar los parámetros? ¡Dios mío! Vamos a subirle vida ¿Y ataque o energía? Voy a subir No Energía, va Creo que Va a ser necesario también ¿Y esto qué hago? ¿Me lo aprendo? Venga, va Si tarde o temprano Me lo quiero aprender ¡El arco triple! ¿Qué tengo que hacer? ¡El arco triple! ¡Dios mío! Los pendientes estos Apréndetelo, va Trampa Venga, dale También Los atuendos Estos son caros, ¿eh? Me da presente todo el tiempo ¡Oh! 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 Mía Mesa de elaboración de esferas No sé qué diferencia habrá Pero venga Chillín de chillet ¡Oh! Me voy a prender la ballesta ¿Y gastará las mismas flechas? Supongo, ¿no? Supongo yo que sí ¿Cuántos clavos? Siete Vamos a hacer seis Vamos a hacerlos ¡Madre mía! ¡Si tiene cosas esto! También lo quiero hacer Venga ¡Háztelos! Bueno Va a tardar Pero no tanto Vamos, vamos ¿Y esto que se lo equipa ¿A dónde? Ah, mira ¿Y se le ven en la cabeza? ¿Se le ven equipados? No Tienen unos pendientes ¡Ah! No lo lleva como pendiente Lo lleva ahí en el pelo Parece ser ¡Qué maja! Vale ¿Qué más? ¡Ah! ¡Oh! Hazlo, hazlo Hostia Lo que va a tardar esto ¡Ayuda! ¡Ayuda tú! Ven Se viene ¡Ah! Este, este, este Este me gusta A ver ¡Ah! Increíble arco Vale Vamos a jubilar el otro De momento Guárdalo Ahí Ya habrá tiempo de venderlo Oye Esto, tío Podría haber tenido dos huecos más ¡Qué cabrones! ¿Cómo juegan con el toque? ¡Cabrones! Te voy a cambiar a ti un rato Por Juancho ¿Qué te parece? Tú te vienes Juancho se queda A ver Vamos a probar esto Ah Ah, no me gusta Bueno, sí Para un boss Sí ¡Adiós! ¡Vuelve! Imbécil Ya te lo cargas ¡Oh, sí! ¡Adiós! Standing there And I realize You are just like me Tried to make history You put loose to judge The right for wrong And I got it down Think I'll pull the way The fire brings fire But in the end It has to be Gracias por ver el video.